La Diputación de Guadalajara ha concedido este año sendas subvenciones de 7.000 y 10.000 euros al Ayuntamiento del Pedregal y de Alustante respectivamente. Ayudas que se engloban en el nuevo Fondo de Cooperación y Desarrollo para Municipios, FOCODEM. Con estas ayudas de la Diputación, en el Pedregal se ha arreglado el tejado de la Casa Consistorial y en Alustante se ha pavimentado toda la calle de acceso al cementerio y la iglesia de la localidad. El presidente de la Diputación visitó ambos municipios de la comarca molinesa y puso en valor este nuevo fondo. Lo que se pretendía es pasar fondos para que los propios alcaldes y las corporaciones locales gestionaran las necesidades de sus municipios. Ha sido una iniciativa muy bien acogida por todos los ayuntamientos en el que van a realizar intervenciones diversas. En el caso del Pedregal se ha hecho una reforma del tejado, pero otros municipios lo que han hecho es cubrir las necesidades básicas que tenían. En otro, pues cambio de ventanas, eficiencia energética, cambio de tuberías, renovación de redes. Por su parte, los alcaldes del Pedregal, Javier García y de Alustante, Rosabel Muñoz, agradecieron el apoyo de la institución y explicaron las obras que les han permitido realizar. Nos ha sido muy útil porque una de las cosas que tenemos que hacer urgentes era cambiar el tejado del ayuntamiento porque tenemos bastantes goteras, entonces nos ha venido de maravilla el poder de hacer la situación con lo que nos ayuda y un poco del dinero del ayuntamiento hemos conseguido que el tejado se le quiten las goteras y ya se quede para siempre porque se le ha puesto un doline y se ha hecho una reforma bastante adecuada. Hemos podido realizar la obra de mejora y restauración de la calle y el acceso al cementerio. Llevábamos mucho tiempo intentando hacerla, no había forma porque en los planes provinciales no la podíamos encajar y este fondo, al tener otras características, hemos podido encajar esta obra y por firme que es una realidad. El Focodén es una nueva línea de ayudas de la Diputación a los pueblos de la provincia puesto en marcha en este año y que cuenta con una dotación presupuestaria inicial de 2.531.000 euros.